Saludos comunidad biocéntrica, un lunes más y hoy tenemos el gustazo enorme de tener con nosotros y nosotras a Óscar Augusto Sicconi, el segundo didacta, el número dos de Perú, a principios de los años 90. Entonces, sí, Óscar y yo nos conocimos de una manera muy hermosa a través de los vídeos de YouTube, de estos vídeos que comparto los lunes. Entonces, un día Óscar me entra por el Miss Angel y me dice me gustan mucho tus vídeos, podríamos hablar y tal. Y así empezó, empezamos a hablar y conectamos tremendamente en la visión que tenemos los dos sobre la biodanza y sobre la evolución que está teniendo la biodanza a lo largo del tiempo. Y justamente como coincidimos en esta visión y tenemos muchos puntos en común en el sentido de ocuparnos para que la biodanza siga siendo lo que realmente es, un sistema de integración humana, de rehabilitación existencial y afectiva a la vez. Bueno, ahí vamos. Entonces, hemos vuelto a encontrarnos por inquietudes. Yo tenía una serie de inquietudes, que ahora hablaremos de ellas. Y volvimos a hablar con Óscar. Y entonces dijimos, este diálogo que tenemos tú y yo, Óscar, no podemos dejarlo entre tú y yo. Tendríamos que hacerlo como más expansivo para que la gente... Bueno, no se trata de que conozcáis nuestra manera de ver la biodanza o nuestras inquietudes o lo que sea, sino que son puntos de vista de personas como Óscar, que lleva muchísimos años de experiencia en la biodanza y en el campo del ser humano, de la integración humana, que no tiene nada que ver con la experiencia que yo tengo, que es apenas de 16 años. O sea que, pero aún así, coincidimos en muchas cosas. Y, bueno, nuestra intención es que esta entrevista no sea tanto una entrevista, sino que haya un espacio de diálogo compartido que pueda inspirar a otras personas, facilitadoras, facilitadores de biodanza, noveles, másters, didactas, lo que tú quieras. Nosotros queremos hablar de lo que estamos observando en el proceso evolutivo de la biodanza a lo largo del tiempo y específicamente desde que Rolando murió, que ha habido todo un proceso de mitosis, de mitosis celular. Y entonces, bueno, parece bien interesante que podamos comentar esto desde lugares donde la ética biocéntrica sigue imperando sin tener que declinarnos hacia un lado ni hacia otro, sino hacia el principio biocéntrico, que es lo que lo une todo. Entonces, a mí, después de esta pequeña introducción, Oscar, bienvenido, por supuesto. Entonces, a mí, Oscar, me gustaría que nos contaras a la gente, porque hay mucha gente que te conoce, pero hay gente que puede ser que no te conozca. Y me gustaría que nos contaras quién es Oscar. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? En fin. Sí, bueno, yo lo primero es que voy a contarles rapidito cómo conocí la biodanza. Yo soy argentino, ahora he vuelto a Argentina después de 40 años de vivir en Perú, y conocí la biodanza cuando todavía no había escuela, sino que empezaba a formarse un grupo. Y Rolando Toro, en aquella época, estaba muy interesado que ese grupo se implantara en Perú con mucha fuerza. Entonces, él viajaba regularmente, y en uno de los primeros viajes que Rolando hace, después de haber estado yo recién haciendo unos seis meses de biodanza, y ser gerente de una empresa, era gerente de una empresa, realmente me iba muy bien, pero era una persona totalmente infeliz porque trabajaba 24 por 7, y no vivía realmente. Entonces, en un momento dado, la biodanza entró tan fuerte en mí, y en uno de los viajes que Rolando hace, yo que me tocaba en ese momento acompañarlo a almorzar, recuerdo perfectamente que nos sentamos y yo le digo, mira, Rolando, ¿sabes lo que me pasa? Recién empiezo hace seis meses, pero ya he decidido cambiar de trabajo, y quiero irme al lugar que siempre quise estar, ¿no? Entonces, ¿a qué hago con la biodanza? Y Rolando me dice, pero eso es la biodanza, ¿no? Y le digo, pero ¿cómo? Eso es la biodanza. Claro, eso es lo que quiere la biodanza. Tú, en seis meses, has podido encontrar dónde quieres estar, sí, dónde quiero estar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Es lo que estás haciendo? No, es toda la antítesis de lo que estoy haciendo, pero lo quiero empezar a hacer. Bueno, ¿dónde quieres estar? ¿Qué quieres hacer? ¿Tienes con quién? No tengo con quién, pero ¿para quiénes? Sí, ¿para quiénes? Eso es la biodanza. Vete ya mismo. Y me fui. Y recién después, las circunstancias hicieron, que pasara cuatro años, que yo me fui a vivir a la montaña, y tuve que volver a la ciudad, y ahí justo vuelvo, cuando empieza la formación, ya había un grupo grande como para empezar a formarse, y empieza la formación, y ahí nos volvimos a encontrar con Rolando. Por lo tanto, yo le digo siempre a la gente que la biodanza, esto de hablar del principio biocéntrico, primero uno se tiene que centrar en uno, tiene que entrar profundamente en uno, ¿no? Trabajar profundamente, paralelamente puede ir formándose, pero trabajar profundamente con uno, y para eso hay que tener ciertos patrones que la biodanza tiene muy concreto, ¿no? Entonces, justamente, es un mundo, en esta época, después de la pandemia, que el mundo ha cambiado tanto, y nos ha demostrado a los biodanzantes, cómo la biodanza ha influenciado, al menos en mí, cómo ha influenciado tan profundamente, que me ha llevado a profundizar, después de tantos años de hacer biodanza, a profundizar mucho más en mí todavía, y poder ir dándome cuenta de todo lo que me faltaba todavía aprender, porque dentro de la definición de aquella época, porque para mí Rolando era un genio en una época donde, por ejemplo, él a mí me presentó a Maturana y Varela, no me lo presentó físicamente, me obligó en aquella época que no había internet, no había absolutamente nada, a tratar de explorar, conseguir material de ellos, y empezar a explorar un mundo que para mí era totalmente desconocido. Ahora, después de la pandemia, todo el mundo habla de la microbiota y todo lo demás, pero ahora con la inteligencia artificial tenemos los biodanzantes, más que obligarnos, porque nosotros sí tenemos una llave para ingresar justamente en este mundo cuántico y empezar a integrar el mundo cuántico interno nuestro con este mundo cuántico de afuera, que ya está, ya está ahí, nadie va a negar el mundo cuántico de la inteligencia artificial, de las tomografías computarizadas, pero todavía no se hace ese clip entre lo interno y lo externo. Entonces, a mí me parece que cuando yo tuve la posibilidad de dirigir la escuela peruana de biodanza, porque allá, a diferencia de otros países, la biodanza tenía una escuela a nivel nacional, y cuando me tocó dirigir yo hice mucho, mucho hincapié justamente con las personas que estaban formándose en el tema de que primero tenían que trabajar profundamente con ellos, esto de la autoregeneración orgánica, esto de manejar mi cuerpo y llevarlo a todos los movimientos, inclusive yo allá trabajé mucho el retomar los instintos humanos y ir explorándolos, y esas cosas definitivamente, cuando llega el momento de la pandemia, nos damos cuenta que son las cosas que pueden hacer salvarnos la vida, el hecho de tener contacto con nuestros instintos, manejar esa comunicación desde mi cuerpo, manejar justamente, tener actitudes más flexibles, más fluidas, tener levedad, eso no es simplemente una enseñanza que te forman en la escuela y tú dices, bueno, tal materia ya la pasé, no es una materia, es la vida, es lo cotidiano, entonces un facilitador de biodanza, a veces yo veo facilitadores que van contra la biodanza misma, en sus actitudes corporales, por ejemplo, o en sus actitudes cotidianas, y bueno, y ellos son facilitadores, por ejemplo, de biodanza, ¿no? Entonces, justamente, hay cierta, no es que hay que defender, yo no defiendo la ortodoxia de una formación, porque hay que adaptarla a las épocas, y vaya que hay que adaptarla en estas épocas de cambios tan inmediatos, pero sí yo estoy defendiendo el núcleo central de la biodanza, porque si el centro es la vida, ¿qué es mi vida? ¿qué es mi vida? ¿cómo vivo? ¿cómo estoy viviendo? Y esas tres preguntas, esas tres palabras que me dijo Rolando, y yo se las transmito siempre a todo el mundo, ¿no? ¿dónde quieres estar? ¿haciendo qué quieres estar? ¿con quién quieres estar? ¿y para quién quieres estar? Y muchas personas están justamente en las antípodas de esto que para mí ha sido un principio de vida. Esto que cuentas es muy interesante, y destaco dos cosas que has dicho, que es el constante autoconocimiento que necesitamos como facilitadoras y como facilitadores, para poder ofrecer espacios donde las personas que vienen a nuestros grupos realmente vengan no a danzar la emocionalidad del vivir, sino el vivir mismo, desde algo que aquí retomo, otra de las cosas que tú has dicho, desde nuestra corporalidad. Porque la sensación que yo tengo es que hay una tendencia, hay una tendencia a lo emocional, a vivir desde la emoción, que todo pasa por ahí, olvidando o dejando en segundo plano, incluso en tercer plano, nuestra corporalidad. Entonces, cuando tú estabas hablando de la vivencia cuántica que estamos viendo ya afuera, inmediatamente en nuestros ordenadores, la IA y todas estas cosas, y no podemos integrar esa cuántica en nuestro interior de manera que yo puedo modificar aquello que está ocurriendo desde mi propia observación de mí mismo y del exterior. Y cuando tú estás hablando de la belleza de la naturaleza, es el ejemplo claro de mí misma, pero no de una emocionalidad solo, sino de aquello que se expresa siendo un ser vivo que es mi cuerpo, que es el gran olvidado y cada vez más olvidado. Entonces, ¿qué ocurre en la pandemia? En la pandemia, bueno, se bipolarizó la gente que se hundió en la miseria emocional y la gente que como que descubrió a partir de allí un cielo, y hablo metafóricamente incluso, un cielo, no solo cuando miraba afuera que ya no había, estaba el cielo limpio, las aguas limpias, volvían los patos, los delfines a acercarse a las zonas urbanas y eso es una realidad, sino que eso también formaba parte de nuestra propia realidad. Volvíamos a nuestra corporeidad, que es donde ocurre todo. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Si todo lo ponemos en lo emocional, entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Como tú bien decías, hay rigideces, hay facilitadores y facilitadoras que se titulan teniendo una integración motora muy deficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué biodanza estará? No estoy hablando de maneras de moverse que estén estereotipadas, sino de una integración motora. Oscar, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo, por ejemplo, en el caso mío, yo pasé en Perú, yo vivía en la montaña, yo le llamo montaña, acá llaman un poco sierra, ¿no? Pero es la montaña porque justamente 3.000 metros de altura frente a los nevados, un lugar paradisíaco y me tocó la pandemia en ese lugar rodeado de personas que son quechohablantes, es una comunidad indígena de la zona andina, peruana, ellos son agricultores, la mayoría, por lo tanto nosotros la pandemia salvo en la ciudad que estaba a 12 cuadras que es un pueblo muy pequeño donde estaba la policía y el ejército y nosotros vivíamos la vida cotidiana, ¿no? no usábamos absolutamente las mascarillas, no usábamos absolutamente nada y teníamos una vida cotidiana porque después se demostró que al aire libre no había problemas de contagio y todo lo demás y yo aproveché en ese momento y justo tuve la suerte como yo siempre digo la casualidad que es un ser superior disfrazado de incógnito que apareció un libro de Van der Kolm que Van der Kolm fue el descubridor de la justamente la terapia del estrés postraumático, ¿no? Sí. Entonces y justamente nosotros estábamos pasando un estrés postraumático ¿no? porque estábamos en contacto cuando era una guerra porque allá se mostraba el periódico decía estamos perdiendo la guerra contra el virus era era un autosecuestro porque estábamos secuestrados pero bueno las personas que estaban en la ciudad sufrieron realmente muchísimo ¿no? y bueno la muerte el tema de la violencia física el abandono bueno todo se daba para que sea estrés postraumático y justamente yo me puse a profundizar leyendo el libro de Van der Kolm y dije pero si esto es la violencia él decía hay dos formas de ingresar al cerebro triuno nosotros bueno yo personalmente siempre he utilizado el cerebro triuno también de Maclea ¿no? para explicar y él también explica con el cerebro triuno ¿no? entonces él dice podemos ingresar por la parte de arriba desde el pensar primero sentir después y actuar o podemos ingresar desde el actuar ¿no? este sentir y recién reflexionar y justamente era la biodanza la biodanza es yo actúo después mi cuerpo me da me habla y me dice estoy sintiendo esto y después recién yo reflexiono entonces yo dije claro este va a ser el nuevo camino ¿no? y fíjense que ahora en el mundo al menos en Perú y en Argentina que yo estoy acá hace un año y medio con mi pareja estamos aquí nos encontramos que tampoco aquí hay promoción de la salud mental ¿no? en Perú el área de promoción de la salud no existe ¿no? y bueno de ese tema podemos conversar después porque es fascinante pero yo quiero referirme para las personas que hacen biodanza y que no hacen biodanza porque la biodanza simplemente es la danza de la vida ¿no? y cada uno está vivo lo único que tiene que hacer uno es despertar y darse cuenta que primero tiene que tener el vínculo con uno mismo se llama primero me tengo que vincular conmigo recién después me vinculo con otro que sería mi familia mi entorno más cercano y recién después me vinculo con la totalidad entonces como yo aprendí a vincularme conmigo a partir de lo que les conté de Rolando Toro ¿no? este aprendí a vincularme conmigo porque en aquella época nosotros no teníamos internet y la facilidad que se tiene ahora y no podíamos explorar salvo que fuéramos estudiantes de biología todo este mundo que se abre ahora de la microbiota ¿no? y que ahora con la pandemia se ha puesto de moda y que es todo un mundo donde justamente ahí ese mundo vive en el mundo cuántico porque ahí ese mundo vive cuánticamente y yo estoy en el medio yo soy el que tiene que vivir y la vida me está diciendo acá los seres vivos que están dentro tuyos somos seres cuánticos y tú sigues siendo un ser mecánico entonces miren todo lo que hay por aprender cotidianamente para no quedarse después después en que yo tengo hace seis años que me recibí que soy profesor o didacta eso no eso no tiene absolutamente nada que ver en la biodanza eso puede ser para un mundo académico universitario y a lo que ibas tú Teresa con el tema de lo emocional yo también estoy bastante de acuerdo en lo tuyo y tengo simplemente una observación y comentarios para hacerle a las personas que son que bueno que tienen menos tiempo porque esto es una experiencia de vida personal entonces yo vengo a hablar de mi experiencia de vida no vengo a hablar de la experiencia de vida de otros pero la biodanza nos da todas las herramientas a nosotros para poder profundizar interiormente y ahora más que nunca que para mí yo dejo de lado el tema del discutir de política dejo de lado de discutir de todo y tomo cosas como el cambio climático que son cosas profundas pero traspaso al cambio climático también y para mí es un cambio de era ahora estamos en un cambio de era y el cambio de era viene a través de un cambio de un mundo que es un mundo mecánico que es el que vivimos y un mundo cuántico que es totalmente distinto y fíjense que la genialidad de aquella época y de Rolando que fue el mensajero él fue el mensajero y vino y nos trajo una información y ahora cada uno de nosotros la va desarrollando entonces no es no puedo yo ingresar en el pensar que puedo vivir dos horas dos horas y media por semana en un espacio donde vivo el amor las caricias el contacto ¿no? y después voy a salir a la vida y la vida me golpea en cinco minutos y ¿cómo me golpea? porque justamente yo no estoy profundizando nuevamente en mí no estoy dándome cuenta que tenemos las herramientas para ingresar en este mundo cuántico y este mundo cuántico no es una fantasía de la biodanza ni es que somos esotéricos no este mundo cuántico nos lo traen Albert Einstein lo traen Stephen Hawking nos están hablando de los universos paralelos nos están hablando de películas como Matrix hay un montón de series ahora que nos van adelantando y nosotros a veces estamos como decía un cantautor argentino Facundo Cabral ¿no? no estás deprimido estás distraído decía él no es que estás no estoy deprimido estoy ansioso estoy angustiado tengo tal trastorno no, no, no estás distraído te estás distrayendo simplemente métete dentro tuyo de vuelta y nosotros sí tenemos las herramientas como para lograrlo y a veces a mí me da un poco de pena de que veo personas que lo hacen de todo corazón y con muy buena voluntad pero justamente se pierden seguir buscando en la esencia ¿no? me encanta me encanta lo que dices porque yo soy yo soy un amante del I Ching o sea el I Ching lo conocí a través de bueno yo lo conocí hacía tiempo pero para mí era demasiado o sea era un lenguaje que no entendía una manera de pensar que no iba conmigo pero justamente en en la pandemia me formé con las personas que formaban equipo con Rolando Toro en Brasil y habían hecho una actualización de esta de esta extensión Danzar el I Ching y yo me sumergí me sumergí en esa en esa en esa manera de entender el mundo desde el I Ching más que en la propia extensión de cómo danzar los hexagramas y así sino que lo que más me llamó la atención que era lo que faltaba más era el porqué de esa manera de pensar de porqué esa esa estructura del yin y el yang porque es la casualidad de porqué esas cosas entonces ¿qué pasa? que yo soy estudiosa de naturaleza y empecé a estudiar y de repente se abre un mundo cuántico que estamos hablando de más de 5.000 años igual que los Vedas igual que las las enseñanzas de los pueblos originarios o sea la sabiduría perenne que están hablando exactamente de lo mismo que estás que estás diciendo tú todo está en tu interior entonces y hay como cuatro caminos de alguna manera las cuatro estaciones los cuatro elementos las cuatro fases de la luna ese cuaternario ¿no? hay cuatro maneras de acceder a ti para que tú te descubras pero es que descubrirte pasa por un centro y ese centro es algo que vamos a poder vamos a tener que experimentarlo desde lo biológico porque no hay como no hacerlo desde lo biológico porque somos seres biológicos y muchas cosas más por supuesto pero como seres vivientes pasa por nuestra corporeidad entonces si en las clases de biodanza nosotras no hacemos hincapié en esta corporeidad en el lenguaje silencioso en aprender de este lenguaje que es universal pero también es es particular porque es a ti que te está hablando de algo universal si no hacemos si no hacemos hincapié en esto vamos a generar reforzar las corazas caracterológicas que ya llevamos entonces es lo que tú dices yo salgo de la sesión biodanza como cargada de amor y de alegría pero luego al minuto uno ya me han dado la primera bofetada en la calle y no me sostengo y vengo a la sesión de biodanza al día siguiente diciendo tengo que pensar más en mí porque estoy perdida porque me ha pasado esto me ha pasado lo otro y la sesión de biodanza al final no me sirve de nada más que cuando vengo aquí entonces esto habla mucho a mi entender esto habla mucho de cómo estamos facilitando pero no sólo eso sino porque para mí el cómo yo estoy facilitando tiene que ver en cómo y desde dónde estoy llevando ese proceso de integración en mí misma porque aquello que yo hago en mí se refleja en el grupo entonces es así entonces encontramos grupos que son muy trascendentes o grupos que son muy afectivos o grupos que son muy parlanchines o lo que sea y entonces me encuentro con que facilitadoras y facilitadores dicen no es que mi grupo es así o así entonces yo digo ¿estás segura que esto es así? o sea qué reflejo nos está dando y creo que es apuntar a un seguir estudiando seguir profundizando cada vez salen o sea no es que salgan más cosas nuevas sino que todo aquello que aparentemente parece nuevo apunta a lo mismo exactamente lo mismo que es la unidad eso que decías tú del ser uno sí yo un poco yo lo que intento es recurrir a los principios que para mí son básicos de la violanza por ejemplo un principio que yo veo que desgraciadamente por la situación material en este momento se va abandonando es el principio nosotros teníamos el grupo inicial que después de un tiempo pasa a ser un grupo intermedio que después pasa a ser un grupo avanzado que después pasa a una etapa de profundización y hay una etapa de radicalización entonces pareciera ser como que la tendencia desde la época que yo estaba donde yo cuando le digo a las personas pero a mí a mí Rolando Toro me hacía marcación ¿cómo te va a marcar? parece ser como que la etapa esa de la radicalización en algún momento alguien dijo ah no 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 se puede ser radical o se lo ha llevado a otro contexto me parece se lo ha llevado a un contexto donde hay ciertos facilitadores que dicen no hay que dejar que la gente sea libre y haga lo que sea porque por ejemplo a mi época a mí me decían que yo tenía que mostrar la vivencia y claro cuando yo muestro la vivencia yo digo yo estoy mostrando la vivencia desde mí pero para ubicar en el contexto yo no estoy justamente la diferencia de la vivencia con el tai chi es que en el tai chi la persona copia al facilitador en cambio en vivencia no en vivencia lo que se trata es que el facilitador muestra lo que puede ser desde su punto de vista está mostrándolo para que la persona después a partir de eso empiece a expresarse desde sí misma entonces me da la sensación que como entramos en una etapa donde se empieza a dar un montón de libertades que no se tenían antes la palabra radicalización se ha confundido entonces se ha confundido con que era una palabra que radicalizar era como que bueno me obligaba a hacer lo que pensaba por ejemplo Rolando Toro no la radicalización justamente significa que la etapa de profundización en la radicalización el formador le está diciendo la persona que mañana va a ser un facilitador le está diciendo mira todavía ¿por qué no corriges estas cosas? ¿por qué no exploras más? ¿por qué no profundizas? o sea que ya hiciste profundización bueno profundiza un poco más en esto en esto y en esto ahora la persona lo hace o no lo hace si quiere o no quiere a mí me da la sensación que ha habido una confusión y esa confusión yo la noto ahora que vuelvo a Argentina y estoy aquí porque Argentina en biodanza es como una potencia inclusive yo estoy en una ciudad que no es Buenos Aires que es Córdoba y aquí Córdoba tiene en la ciudad nada más tiene cuatro escuelas entonces por ejemplo entonces un poco la idea es que yo conversando con una didacta que es médica psiquiatra se ha fascinado con la idea y yo le decía ¿y por qué tú no das biodanza? y yo le digo no yo no 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 yo yo he sido en biodanza también una persona que en Perú fui uno de los primeros que entró a trabajar en hospitales en colegios y todo lo demás prácticamente no tenía tiempo de tener grupos ¿no? porque yo trabajaba con biodanza iba a los lugares que se necesitaba a los programas sociales y todo lo demás entonces un poco lo que conversaba yo con esta didacta y va y está justamente armamos un equipo como para empezar es que yo le decía mira yo quisiera trabajar en dos dos maratonas la de movimiento humano radicalización y la de instintos porque para mí la parte la parte de instintos se ha tocado se ha tocado sutilmente a la distancia y se ha profundizado en otras áreas pero no hemos ingresado a los a saber qué instintos tenemos la diferencia entre lo que es un instinto de lucha fuga ¿no? de lo que es la fuga para la persona que es el instinto de fugarse a trasladarla a una emoción que es tuve miedo ¿no? exacto no me muero de miedo ¿no? y mi cuerpo tiembla y no sé qué hacer con el cuerpo y porque me estoy no, no es miedo es el instinto cuando tu cuerpo tiembla o luchas o te fugas ¿no? así de sencillo entonces nosotros los seres humanos hemos traído el congelarse no me me congelo entonces un poco con ella ella está fascinada con la idea y justamente estamos ahora pensamos comenzar acá en Córdoba pensamos comenzar un taller para profesores de biodanza que sea de más allá de la profundización y recuperar un poco el tema de la marcación porque ella también como yo y ella tiene 20 años haciendo biodanza pero ella como yo siente exactamente lo mismo que tú también se está sintiendo ¿no? como que hay como que los facilitadores cada vez piensan más no piensan tanto y no han hecho un trabajo profundo consigo mismo y automáticamente simplemente llevan a la biodanza a la línea afectiva la línea más trascendente a veces otras veces más sexual o sea se explora y la parte de vitalidad la maratona de vitalidad porque por algo están aspectos biológicos y fisiológicos ¿no? aspectos biológicos y fisiológicos ¿no? entonces y justamente la gente dice ¿y cómo entro al mundo cuántico? bueno yo también sigo a Garnier que es un científico cuántico que desarrolló la teoría del desdoblamiento y bueno pero la gente dice ¿y cómo entro? pero ahí están hay dos maratonas que entras al mundo cuántico total aspectos biológicos quisiera hacer un apunte en relación a la a la palabra de radicalización o sea etimológicamente radical algo radical apunta a la raíz o sea es la raíz de algo imagínate que es famoso cuando estamos hablando de radicalización es volver a la raíz o sea cuando ya has hecho un proceso a la raíz volver a la raíz ¿de qué? del movimiento de aquello que nos mueve que es la vida volver desde otro lugar desde otro lugar donde hemos de recordar que biodanza apunta al orden y a la estructura entonces no estamos hablando de una estructura cuadrada ni un orden establecido por nadie o sea por un gurú o por algo así para nada del mundo estamos hablando de que la vida en sí mismo es orden y es estructura y esto parece que se ha olvidado este aspecto de la vida que es orden y estructura parece olvidarse en detrimento de la emocionalidad y olvidando que la integración humana no es sólo afectivo motora sino que es sensorio motora y sensitivo motora entonces ¿qué ocurre con el módulo? o sea con el módulo de movimiento humano madre mía o sea el módulo de movimiento humano por sí mismo por sí mismo o sea es para para hacer realmente un máster o sea ya te lo digo literalmente es para hacer un máster y la invitación que hace Rolando Toro a ese modelo a ese modelo que él plantea como una teoría que habla del modelo sistémico del movimiento y hace aquella estructura muy simple que evidentemente se puede hoy día podemos ampliarla y todo lo que tú quieras pero volvamos a la raíz volvamos justo justo a esa raíz donde yo ya he hecho todo un proceso y cuando ya creo que estoy en un lugar que creo que ya soy lo que sea vuelvo a la raíz para volver a fiazarme en 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 el ser biológico que soy biopsíquico e inmunológico lo que tú quieras pero desde la biología que es como decías tú desde la acción para pasar a la emocionalidad y luego a la reflexión me parece muy interesante que podamos hablar así ¿no? Sí y yo creo que justamente el las extensiones y todo lo demás a mí me parece que es muy importante son muy importantes pero también en algunos casos las extensiones el facilitador propone una extensión cuando de pronto se ha profundizado más en el tema de la extensión que en la biodanza en sí ¿no? no sé si me explico ¿no? entonces yo claro yo de golpe exploré el tarot que yo respeto todo y estoy totalmente de acuerdo en que se apliquen y se modernice y que la biodanza se lleve pero lo que tú estás diciendo yo también lo puedo reforzar ¿no? es muy difícil que los movimientos que uno nunca termina yo tengo 40 años en esto y claro tengo ciertos beneficios desde el punto de vista de pronto de mi cuerpo que me ayudan a poder tener más flexibilidad a la edad que tengo tener flexibilidad tener fluidez pero yo tengo que estar permanentemente este viviéndolo por eso la montaña era un lugar ideal porque uno ahí tiene que caminar cuadras y cuadras trepar ahí no hay que voy al gimnasio nada yo por ejemplo mi cuerpo yo nunca he ido a un gimnasio nunca nunca he ido a un gimnasio pero yo por ejemplo tengo en la montaña mucha resistencia ¿no? quizás no voy a tener potencia porque tengo un peso que no es para tener peso físico que no es para tener potencia pero tengo resistencia entonces uno tiene que empezar a profundizar porque a medida que avanzas en la edad el cerebro también empieza a avanzar por ejemplo en el caso mío mi tesis yo la hice sobre los potenciales que se desarrollan después de los 60 años ¿no? que yo lo llevé a 50 porque para la mujer los 50 años es una etapa crucial física donde aparecen nuevos potenciales pero no lo saben ¿no? y eso de los potenciales es una propuesta que hizo Rolando Toro y nosotros en Perú con un compañero médico-psiquiatra lo profundizamos ¿no? estoy hablándoles de los años 90 ¿no? donde justamente o sea hay potenciales y el tema el tema este del potencial la gente no lo explora entonces una persona que se recibió hace 10 años y ahora sigue con el mismo comportamiento corporal de hace 10 años nada más que tiene 10 años físicamente más y como está dentro de un sistema que a todo lo lleva a enfermedad ¿no? que todo lo transforma en trastorno ¿no? porque claro los laboratorios médicos son el primer poder del mundo ¿no? entonces ellos todo cualquier cosita que haces es trastorno tal trastorno ahora trastorno explosivo o no sé es todo diagnóstico ¿no? ese facilitador está en ese mundo cuando él tendría que volver a su mundo interior y autoexplorar y ir viendo qué pasa por ejemplo yo les hago un comentario ¿no? en el caso mío en una época trabajé mucho con personas que tenían sobrepeso entonces en esa época no había las grandes posibilidades que hay ahora de explorar ¿no? y fíjense que en este momento se ha determinado que una de las características de las personas que tienen sobrepeso es justamente un desbalance en el sentido del olfato y del gusto miren de los cinco sentidos ¿y dónde vas a explorar los cinco sentidos? en ti mismo en los cinco sentidos no vas a ir a sacar un título a una academia a estudiarlo en un libro los cinco sentidos están en ti mismo ahora tú te conectas con tus cinco sentidos te conectas con tu olfato ¿no? y fíjense que ahora y yo en aquel momento trabajaba el tema y veía cómo las personas podían modificar un poco sus hábitos alimenticios sin trabajar ni en dieta ni en ejercicio simplemente conectándose con ellas mismas desde este plano del actuar de la emoción y que la emoción la llevara justamente a resultados concretos entonces miren todo el mundo que hay y ahora en este momento que tenemos con mayor urgencia que empezar a conectarnos porque para mí esto que está pasando de esto de las guerras y todo lo demás es un cambio para mí es un cambio de era ¿no? porque justamente escuchando a unos periodistas que son personas muy informadas en el análisis político y demás él dice pero esto es como estamos viviendo en un país y parece un mundo de las fantasías ellos tampoco entienden ya lo que empieza a pasar porque lo único que se animan es a decir es como un mundo mágico el mundo de la fantasía ya la política no es lo mismo ¿no? entonces un poco la idea es de que nosotros que tenemos las herramientas pero la mejor herramienta que tienes es tu propio cuerpo pero para eso tienes que vivir procesos que de pronto estás lo que me pasó a mí yo desde si yo hubiera seguido siendo gerente me hubiera muerto tranquilamente ¿no? porque te vivía no tenía no tenía no tenía feriado tenía que estar permanentemente viajando tenía que estar preocupado en esto y me hubiera yo ya no estaría pero cuando yo pude dar ese salto que yo le llamé en aquella época y le digo a la gente es un salto cuántico ¿no? pasar de tener todo del mundo material a pasar a vivir en una comunidad indígena y no tener no tener nada nada de mis sentidos de mis instintos y ellos me empezaron a enseñar todo eso ¿no? y la biodanza me dio toda toda una base como para decir este es el camino ¿no? entonces yo le yo justamente cuando converso con facilitadores jóvenes yo les digo ¿viste? trata de es que es que es muy fácil de golpe decir uy armé un grupo vinieron 50 personas ¿no? y uno ahora con este mundo yo lo sigo a Byul Chung-Hang ¿no? y me fascina Byul Chung-Hang este filósofo coreano que vive que es alemán va él adoptó un poco la cultura alemana ¿no? y él cuando escribe sobre las redes sociales ¿no? cómo confunden entonces nosotros no podemos confundirnos si somos biodanzantes y lanzamos nuestra propia vida no podemos confundirnos tanto que porque saco foto me saco foto estoy acá aparezco ¿no? cada uno está teniendo misión y tiene que utilizar las redes para esa misión en el caso de Teresa ella tiene que utilizar las redes porque su misión es transmitir porque ella siente que así es entonces uno tiene que utilizar las redes pero también uno tiene que darse cuenta que hay que volver yo siempre cuento un cuento chino que me parece genial que es muy pequeñito ¿no? había un maestro y que vivía en un lugar hacía 50 años y había formado discípulos y un día viene un discípulo con sus discípulos un discípulo de él que era maestro de un grupo de discípulos y cuando ingresa maestro lo vengo a visitar le dice y el maestro le dice que bien hijo mío y y el maestro dice te voy a hacer una pregunta ¿has traído un bastón? sí ¿de qué lado de la puerta dejaste el bastón? ¿cómo de qué lado? sí ¿de qué costado dejaste el bastón? ¿del costado derecho o del costado izquierdo? no me fijé bueno ya sabes entonces el maestro se fue este discípulo de este maestro que había venido con sus discípulos se fue y les dijo a los discípulos váyanse me tengo que quedar y se quedó con el maestro de vuelta ¿por qué? porque justamente claro porque justamente es el aquí el ahora ¿no? y si no vives el aquí el ahora y vienes con discípulos entonces yo a veces converso con facilitadores y a mí me da mucha pena porque yo no soy nadie para decirles nada ¿no? pero si alguien empieza a entrar como tú dices ¿no? la etimología de las palabras hablan bastante por eso a mí me gusta mucho también la etimología por eso yo muestro como la palabra radicalización se confundió con un orden militar no sé qué fantasía ¿no? pero la idea es que todos tenemos que volver a nosotros mismos ¿no? sí cotidianamente ¿no? porque es algo cotidiano sí quiero contarte una anécdota que que bueno que me que me sorprendió como tantas como tantas por ejemplo una bueno una compañera ¿no? que me estábamos hablando de de la biodanza hablábamos de la biodanza y ella me dice es una compañera recién titulada y ella me dice que bueno tiene unas quejas de de algunas personas de su grupo y tal y cual y entonces dice bueno dice ya lo entiendo porque claro las personas de a partir de una cierta edad ya no cambian y yo le dije a ver ¿cómo cómo dices esto? dice sí sí dice a partir de los 62 años aún así ya es muy difícil ya es muy difícil que cambien porque ya tiene una estructura muy establecida y tal y cual y yo digo y esto o sea ¿de dónde lo has sacado? de la didacta tal y cual que tiene su propia escuela y tal y cual desde hace años y yo digo bueno mi experiencia no es esa y mi experiencia en biodanza no es esa o sea yo gracias bueno gracias a mi manera de ser que he estado siempre en el ámbito social y antes de biodanza también con lo cual tengo una experiencia extensa en este en el en en la observación del ser humano yo solo te puedo decir por ejemplo entre tantos ejemplos ¿no? que en un grupo de mujeres que yo llevaba durante cuatro años conseguimos haciendo biodanza la biodanza esta la del movimiento humano adaptada a las personas mayores de setenta y pico años mujeres enquilosadas que siempre han andado con zapatos de cuña con talón que algunas iban con carrito y tal y cual pues en cuatro años en cuatro años de esa biodanza no solo conseguimos porque la mayoría eran alfabetos o sea no solo conseguimos que se llegaran a presentar a un concurso literario de poesía no te digo nada más que eso sino que alguna de ellas esto no es no es no es dices oh ¿qué hizo? no es que esto es la biodanza entonces mujeres que estaban enquilosadas y que para nada querían estirarse en el suelo porque decían que jamás se estiraba luego que hacía tanto que se estiraban conseguimos que se estiraran en el suelo primero ayudadas luego levantadas a partir de allí hubo gente que bueno que nunca o sea que llevaba años sin salir a su jardín para cuidar las plantas porque tenía unas escaleras y le daba miedo y salían o sea que o sea ¿qué estamos diciendo desde la didacta o la facilitadora de biodanza que dice que a partir de los 62 años es muy difícil cambiar a ver esto es biodanza señoras y señores quiero decir estamos hablando de como tú bien dices de la danza de la vida y la vida es movimiento constante eternamente evolucionando sin parar y esto es así entonces nada más que pongas un ambiente nutricio suficiente ocurren cosas que podríamos llamar en otro contexto mágicas pero no son nada más que la expresión natural del ser humano entonces hablar de la corporalidad hablar de la cuántica en nosotros hablar de la de la conjunción de las energías de 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 esas de esas polaridades de la misma energía que que queremos vivirlas como separadas y no hay tu tía porque no hay nada separado entonces creo que esto es muy interesante Oscar y yo la verdad es que estoy muy agradecida de que hayas aceptado mi invitación para hablar de estas cosas y que por supuesto por supuesto Oscar espero que no sea la última vez que puedas venir a mi canal y ojalá en algún momento dado pueda irme a Argentina a Perú allí donde estés para conocerte en persona porque la verdad es que tengo muchas ganas de que así sea y confío en que en que será en el momento propicio tenemos que sí yo me claro nos vamos despidiendo yo quería despedirme y no quiero no quiero dar una mala imagen pero yo a los compañeros y compañeras jóvenes de biodanza les digo mira para que no te pase lo que a muchos compañeros le ha pasado y compañeras que yo veo que le ha pasado que es lo que hemos estado conversando yo te voy a explicar una cosa que es simple mira una persona elige venir a tu clase de biodanza entonces esa persona llega tú la recibes pero hay un grupo primero después detrás del grupo hay una metodología y detrás de la metodología estás tú o sea tú esto no es como la psicología que se yo que no que está viene y está el psicólogo frente a no este aquí es hay un grupo entonces imagínate donde existe algo que la energía de toda esa gente esté puesta para sanar para sanarse y para para estar curando o sea que no eres tú el que estás tú eres yo simplemente cuido al grupo cuido todo y aplico la metodología y cuido al grupo todo ese esfuerzo lo hace el grupo entonces manejar grupos y estar sanando eso es algo que es increíble como nosotros justamente está demostrado que el envejecimiento no es sinónimo de deterioro el deterioro es la inamovilidad una persona que se mueve su cuerpo va cambiando además el cuerpo se regenera como máximo en 10 años se empieza a regenerar entonces bueno pero eso eso lo dejamos para otra temporada terminamos hoy la temporada este final este final tuyo me parece una preciosidad me parece una preciosidad gracias gracias a ti gracias a ti y un abrazo para todos y todas muchas gracias no te vayas no te vayas ahora vamos a cerrar aquí y agradecemos bueno que si te gusta lo que compartes si te inspira si te parece realmente motivador no olvides suscribirte al canal porque cuando te suscribes el algoritmo lo que hace es que envía esta información a más gente que puede ser que como tú encuentre bueno un apoyo para su ser facilitadora y para vivir entonces muchas gracias y como siempre amor y servicio gracias